El motivo de convocaros es por la circular que nos llegó de la Federación de Municipios y Provincias con respecto a la nueva ley de las telecomunicaciones el pasado 11 de mayo. Esta nueva ley que introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de las redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por parte de los operadores tiene una gran incidencia en las competencias y servicios que prestan las entidades locales actualmente. Entonces, a consecuencia de ello, es la preocupación que desde Roteños Unidos vemos que puede afectarnos en el municipio. Entre otras cosas de la reforma podemos destacar la siguiente. Las entidades locales no podrán fijar limitaciones ni establecer condiciones técnicas y jurídicas respecto a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público local. Impone a los ayuntamientos unos condicionantes urbanísticos como independencia de la corporación, con independencia de la corporación local, considere que es mejor para su municipio. En el supuesto de que existieran discrepancias entre la Administración general del Estado y las entidades locales para la tramitación y desarrollo de los instrumentos urbanísticos y, por ello, de las redes públicas de comunicaciones, si el Gobierno considerase que están justificadas las mismas, será directamente el Consejo de Ministros y no el Planeamiento Municipal General o de Desarrollo el que autorice la ubicación o el itinerario concreto de una infraestructura de red de comunicaciones electrónicas, debiendo el Ayuntamiento obligatoriamente incorporar en su normativa urbanística las licencias y autorizaciones por parte de la Administración para determinadas categorías de instalaciones y permite a los operadores efectuar despliegues aéreos por fachadas. Básicamente, esto es lo que nos afecta y, básicamente, sobre estas cuestiones es la preocupación que tenemos nosotros, que desde la entidad local limite las competencias al respecto. Por eso le paso ahora a Antonio la palabra para que él os defina mejor en base a qué va la propuesta. Por atender el llamamiento de Rotoños Unidos a esta rueda de prensa y, como bien ha iniciado mi compañera, pues transmitir a la ciudadanía un poco la inquietud la inquietud que por parte de Rotoños Unidos sobre la nueva ley de telecomunicaciones y, a la fin, como ha indicado ella, pues ha remitido a todos los municipios una círcula en la cual, pues, señala ciertas directrices de esta nueva ley que va, digamos, totalmente en contra con lo que es la autonomía local, ¿no? Rotoños Unidos, como un partido localista y municipalista, pues, lógicamente, estamos totalmente disconformes y mostramos nuestros rechazos a esta nueva ley, ¿no? Ya en el pleno del mes de mayo, ECO en su intervención, pues, y expuso, digamos, esta tragresión, digamos, de lo local, ¿no?, sobre esta nueva ley de telecomunicaciones y, asimismo, Rotoños Unidos, pues, tomó el testigo y dijo que ya estábamos trabajando en esta línea en entrar en una propuesta de mostrar nuestro rechazo y asumimos, digamos, esa intervención de ECO para llevar una propuesta a pleno, que es la que vamos a llevar para este pleno ordinario. Lógicamente, de Rotoños Unidos somos conscientes, ¿no?, que el avance de las nuevas tecnologías eso es hecha hasta en el día a día, ¿no?, en el tema de los móviles, las antenas Wi-Fi con todo tipo de instrumentos tecnológicos que ya forman, digamos, como un electrodoméstico más en nuestras casas, pero también es cierto que hay una preocupación por parte de la ciudadanía sobre las consecuencias que conllevan, digamos, lo que es el uso y la exposición continuada de las radiaciones que emiten las antenas móviles o las antenas Wi-Fi. Es cierto que también existen informes muy contradictorios al respecto sobre las posibilidades de daño. Bueno, hay informes que indican que sí, pero entendemos que la ciudadanía tiene esencia en que tú, ¿no? Y nosotros, pues, queremos traer esta propuesta porque, al fin y al cabo, lo que viene a traer realmente es lo que es la capacidad que es como municipio, ¿no?, que también tiene sus competencias en salubridad pública y, pues, que no cuenten, digamos, con los ayuntamientos para, a la hora de formular esta nueva ley de telecomunicaciones, que, como bien ha quedado expuesto, pues, bueno, viene a traer cualquier capacidad del municipio a negociar, ¿no? Desde el ayuntamiento de Rota, pues, se ha venido trabajando en una línea de actuación, ¿no?, con las operadoras, se creó una comisión técnica, si bien es cierto que el dominio público radioeléctrico es competencia del Estado, pues, bueno, desde el ayuntamiento entendíamos que queríamos regular, ¿no?, y por lo menos hacer una planificación y un protocolo de la manera de proceder cuando una operadora, pues, venía a Rota a instalar una nueva antena móvil, ¿no? Se creó una comisión técnica en la cual estaba compuesto por los concejales con representación del ayuntamiento, técnicos del ayuntamiento y también se le daba la voz a la operadora a la hora de escoger la mejor ubicación y, bueno, se plantó la directriz de que preferentemente la instalación de las nuevas antenas o los nuevos ramales se hicieran en equipamientos municipales y así también, pues, evitar, digamos, un despliegue de antena incontrolado como se venía haciendo antiguamente, que en cualquier azotea de cualquier edificio, pues, venía telefónica como realmente cuenta ya, digamos, con la autorización por parte del Ministerio de Industria, pues, montaba en cualquier sitio. Entonces, hemos querido planificar y cualquier petición que recibamos en el ayuntamiento, pues, digamos, coordinar y evitar, como he dicho, un despliegue incontrolado de antena por toda la localidad. Aprovechando, si, por ejemplo, ya hay un ramal de antena, bueno, pues, si viene de otra operadora, pues, que en ese mismo ramal, pues, que instale su antena y que estén todas ubicadas en una misma antena, ¿no? Entendemos que con la nueva ley, pues, bueno, se salta la posibilidad del ayuntamiento o cualquier municipio a llevar ese consenso. Es decir, viene a transgredir totalmente la colaboración mutua y la capacidad, digamos, como municipio de poder consensuar una ubicación, la mejor ubicación. Entendemos que ya contamos, digamos, con un mapa radioeléctrico, bueno, pues, aprovechar las instalaciones ya existentes y no que por toda rota veamos antenas de telefonía móvil, de wifi, siempre aplicando el principio de prudencia, que, si bien hay informes que dicen que no pasa nada o que la radioacción no… Es verdad que hay otros informes sanatorios. Entonces, mientras que exista la duda, pues, nosotros, manteniendo ese principio de prudencia y siempre apostando por las nuevas tecnologías, porque es una realidad, estamos totalmente disconformes, como he dicho, y totalmente rechazamos lo que es la nueva ley. Y por eso vamos a llevar al pleno una propuesta en la cual, pues, manifestar que el ayuntamiento en pleno manifieste su rechazo al nuevo proyecto de ley general de telecomunicaciones y comunicar e instar al Gobierno central a que promueva un despliegue de las telecomunicaciones seguros y saludables, escuchando a todos los actores afectados por la ley, bien sea a los gobiernos autonómicos, locales, así como a asociaciones y colectivos implicados y a científicos expertos en la materia. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna preguntita?